Ya estamos de vuelta aquí con nuestro programa Emprendidos y ya les prometí que estábamos con un tremendo invitado y súper importante la verdad para nuestro programa que se preocupa tanto del emprendimiento y de todos ustedes los emprendedores en casa. Así que antes de presentar a nuestro Nicolás Uranga, les voy a dar el nombre, antes de presentarlo, quiero que vean esta nota de introducción. Es sabido que las redes de contacto son una de las claves para el éxito de una compañía. Es por eso que la corporación chilena Emprende tu Mente creó dos plataformas para conectar el mundo de las pymes y de los inversionistas, que operan de manera similar a LinkedIn y Tinder, en búsqueda de equiparar la cancha de los negocios. Una de sus herramientas estrellas es el ETM Meet, que es una especie de LinkedIn donde los tomadores de decisión pueden registrarse como gerente o ejecutivo, mentor o inversionista, los cuales donan su tiempo para que los emprendedores se reúnan con estos expertos y de este modo se genere un traspaso de conocimiento y una oportunidad de negocio. ETM Meet, que se puede ocupar vía web, tiene un motor de inteligencia artificial llamado Alan, que permite el match perfecto respecto a la selección de los emprendedores en base a los intereses de los grandes empresarios. Bueno, Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, jefe de comunicaciones de Emprende tu Mente. ¿Cómo estáis? Hola, Carla, ¿cómo estáis? Muy bien. Gracias por estar acá. Gracias por estar con nosotros. Oye, entretenido. Sí. Súper buena, súper interesante. Estuvimos conversando antes con Nicolás y me contaba de qué se trataba esto. Cuéntanos más o menos cómo funciona Emprende tu Mente. Perfecto. ETM es una fundación que lo que busca es unir a emprendedores de todo Chile con gerente de grandes empresas, inversionistas y mentores. Esto lo hacemos de forma que buscamos que el emprendedor tenga más oportunidades de negocio, de inversión o de aprendizaje. Y esto lo logramos a través de dos pilares, principalmente. Uno, que son eventos presenciales, regionales, uno en Antofagasta, otro en Concepción, uno en Santiago a nivel internacional. Y también esta plataforma que aquí estamos viendo antes, el ETM Meet. Sí. Y básicamente lo que hace, como te contaba anteriormente, que es donde gerente de grandes empresas, inversionistas y mentores donan tiempo en bloques de 20 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo como un emprendedor veo que un gerente de marketing, de Falabella, por ejemplo, donó tiempo. Y yo como emprendedor que tengo una solución para el marketing, le postulo a ese tiempo. ¿Sí? Sí. Y le puedo mostrar a ese gerente que es un poco inalcanzable para mí. Si vivo, por ejemplo, en Coyhaique, en Arica, o muy lejos, me reúno con él y le presento mi solución. Entonces, aquí no hay barrera geográfica. ¿Sí? Mira. Y funciona todo el día, todo el año, es constante. Entonces, ¿qué pasa? Atrás de esta plataforma hay un motor inteligente, como Machine Learning, que lo que hace es, por ejemplo, este gerente de marketing, que antes te comenté, si hay más de un emprendedor que postula a ese tiempo con él, ¿cómo sabemos qué emprendedor es el que queda con el tiempo? Claro, claro, que se lo gana, digamos. Que se lo gana, claro. Entonces, ahí es lo que entra este motor inteligente que evalúa el perfil de este gerente de marketing, evalúa el perfil de todos los emprendedores y ve, según una serie de parámetros, cuál es el más indicado para reunirse con esta persona. Ya, entonces, espérate. Para que te evalúen y te hagan un parámetro, cada emprendedor, me imagino que tiene que poner ciertos datos. Ciertos datos, pero es claro. Por ejemplo, como la facturación, el tamaño del equipo, en qué regiones opera, años de constitución, root de la empresa, claramente, te han constituido, áreas, servicios, ¿sabes? Es un sinfín de formularios que es bastante extenso, la verdad, pero lo que sirve es para que este motor inteligente te empiece, te encasille y te permita tener así reuniones, ¿sí? Oye, es súper interesante y súper bueno, finalmente, porque le das la posibilidad a todos, ¿cierto? De entrar a esto. ¿Cómo aceptaron, por ejemplo, estábamos conversando con Juan Sutil, los grandes empresarios, aceptaron participar de esto? ¿Cómo lo hiciste? Claro, en un principio nosotros lo que hicimos fue ir a Unicare, una sofofa, a una cámara de comercio, a una CPC con Juan Sutil, por ejemplo, y representamos el proyecto, dijimos, está este proyecto y queremos que ustedes se vinculen con los emprendedores. Dijeron, encantados, felices, hagámoslo, ayudemos a los emprendedores, hagamos esto, hagámoslo juntos y están todos ellos, lo que tú, por ejemplo, antes nombraste, están hoy en día en el MIT, donan el tiempo y se juntan día a día con emprendedores. Ahí, bueno, es muy importante también destacar el papel del cofundador de ETM, Daniel Dakaret. Él es un empresario bastante reconocido que también nos ayudó mucho al llegar a este grupo empresarial, a este mundo corporativo, que muchas veces es difícil alcanzar, pero que es muy importante el vincularlos con emprendedores. Sí, oye, hay emprendedores que me imagino que logran, digamos, crecer o... Porque en el contacto que tienen, es un contacto directo, ¿no? Cuando tienen esos 20 minutos con esta persona, o sea, se dan el tiempo de... pueden conversar con esa persona, ¿no? Exactamente. La gracia es que el emprendedor, antes de la reunión, no tiene ningún dato de contacto, ni el mail, ni WhatsApp, nada. Ya. Entonces, en la reunión, si existe match, el empresario hace un clic y le envía todo su mail, su WhatsApp y su número al mail del emprendedor. Entonces, el emprendedor, como tiene su contacto y puede seguir una conversación por fuera, se junta en un café, si quieren, lo llama, se junta en otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente existe ese match, esa conexión en el meet, pero es un punto de encuentro. Eso, Nico, yo te tengo que preguntar, porque de verdad yo también me quedé como en el pasado. El match, ¿por qué match? El match, bueno, el match es como el famoso como Tinder, así de que hay match, hiciste match con alguien, hiciste como conexión. El match es cuando se juntaron, cuando te gusta alguien y a veces como que... Claro, como que funcionó el encuentro. Claro, podemos decirlo así, pero el match es como que se encontraron y funcionó. Por eso le llaman el Tinder de los negocios. Claro, claro. Es porque justamente hay una variedad enorme de emprendedores que postulan a un empresario y como queda el más adecuado para ese empresario, que finalmente es también una ayuda para el emprendedor, porque no queremos ni que el emprendedor pierda tiempo, ni que el empresario pierda tiempo. Entonces, presumimos tan importante que ese match sea lo más con perfecto posible. Y para perder todo tipo de sesgo humano, lo hace esta máquina inteligente, Alan, que lo hizo EY, una consultora gigante, justamente para perder todo tipo de sesgo y que sea algo en verdad en base a parámetros y no en base a subjetividades humanas. Sí, total. Oye, ustedes finalmente ayudan mucho a los emprendedores nuevos que tienen negocios nuevos y cómo alcanzar o poder hablar con alguien como ellos. Es una labor súper importante la que están haciendo. Claro, justamente ahí el emprendedor más nuevo tiene la posibilidad de reunirse con un mentor en primer momento. Entonces, el mentor lo ayuda, lo va acompañando, lo fortalece y luego cuando está listo, él puede pasar a un módulo ya comercial, enfocado 100% en negocio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que le recomendamos a los emprendedores que están partiendo, etapas iniciales, aún no venden, es que se junten con mentores de alta experiencia y luego ellos simplemente van a pasar a este módulo comercial, a hacer negocios directamente con banco, con retail, con distintos servicios. Perfecto. Ya, o sea, espérate, ustedes también tienen al emprendedor y al empresario y hacen la unión entre ellos. Ahora, ¿lo que pasa después ya es independiente de cada emprendedor? Exactamente. Usted ya no hay más, ahí termina el trabajo de ustedes. Exactamente, claro. En el módulo comercial, cuando hablamos de negocios, el emprendedor se reúne con este gerente, hacen este match y ya luego, si sigue la conversación, nosotros no sabemos, hacemos un seguimiento. Le mandamos un mail después al emprendedor, un mail después al gerente al mes, a los dos meses, para saber si realmente hizo un negocio. Aquí sabemos que el negocio nos hace de un día a otro, entonces esperamos un mes, dos meses, hacemos un seguimiento. Además de todo eso, una vez que se hace la reunión, hay una evaluación en donde el gerente evalúa al emprendedor, el emprendedor evalúa al gerente y ambos dicen si se van a seguir en contacto con la otra persona. Oye, me gustó, sigo en contacto, perfecto. Entonces nosotros agarramos a esas personas que siguen en contacto y hacemos un seguimiento. Así vamos viendo si se levantó Lucas, si hicieron negocio o qué quedó ese match. Sí, claro. Oye, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué tan importante era para ellos finalmente los emprendedores a hablar con los empresarios. Vamos a ver qué nos dijeron. Respecto del apoyo que debieran contar los emprendedores como tú, ¿sería mejor con un apoyo empresarial? ¿Eso facilitaría mucho más el negocio de lo que tú estabas emprendiendo? Siento que no tanto un apoyo empresarial, pero sí un apoyo quizás por parte del Estado o algo que pueda colaborar con los emprendedores porque siento que es muy difícil salir adelante siendo un emprendedor pequeño. ¿Son importantes las conexiones empresariales, crees tú, para poder llevar adelante un negocio como tú? Es que no sé, porque no me gusta como trabajar, es complicado trabajar con alguien más. Siento que por eso son los emprendimientos, para que uno pueda ser como su propio jefe y hacer las cosas por sí mismo más que alguien te esté poniendo la mano encima todo el tiempo. Hoy en día igual es necesario como tener conexiones empresariales como para que ayudarle a que suban la empresa. Claro, ojalá no fuera tan así, pero igual ayuda tanto en conocimientos como en contactos también. Oye Nico, ¿muchos emprendedores han logrado finalmente conectar con las grandes compañías? ¿Y han, digamos, les ha servido, han logrado su sueño, lo que ellos quieren concretar como emprendedores? Sí, mira, hoy en día en el MIT, en la plataforma digital, hay más de 5.500 emprendedores que la usan y hay más de 2.500 empresarios, inversionistas y mentores, 1.500. A día de hoy, esto partió en enero del año pasado. Ya, es poco, es poquito. Pero a día de hoy hemos hecho más de 2.200 reuniones entre estos como para improbables. Nosotros lo decimos así como para improbables. Sí. Entonces, y con esas más o menos, con esas 2.600 reuniones, se han hecho negocios por más de 400 millones de pesos. Entonces, han habido ventas, hemos generado ventas a partir de este contacto entre para improbables. Eso es en la plataforma, en los eventos masivos que hacemos, en el encuentro internacional que hacemos en Santiago, en los encuentros regionales que hacemos en Antofagasta y Concepción ahora este año. Es lo mismo, pero en lo físico. Nosotros hacemos una rueda de negocio. Es interesante. ¿Cuál es la diferencia para ti que tú ves entre lo en línea y lo físico? Es importante tener ambos. ¿Por qué ambos? Porque lo físico no dura para siempre y ese evento es spot. Un evento, por ejemplo, que hacemos nosotros, dura dos días, que es harto. Hacemos ruedas de negocio, ruedas de contacto para que los emprendedores tengan contacto con el gerente, negocio, pero te dura dos días. El seguimiento, eso lo hacemos a través de la plataforma digital, que dura 24-7, que es transversal a tu geografía. Entonces, claro, está muy bien hacer el evento porque te conecta. Es otro feeling con la persona al frente tú y yo. Sin embargo, eso queda en esos dos días. Y uno después tiene que seguir manteniéndose contacto, con la posibilidad de aún reunirse con otro empresario al mes siguiente. Y si no hay un evento para hacerlo, no voy, pero en este caso existe la plataforma para seguirlo. O sea, finalmente, lo en línea o lo que tiene que ver con la digitalización puede ser más perdurable, que dura más en el tiempo que un momento. ¿No? Que tiene que ver como con estar, porque también en estar uno no puede estar con todas esas personas también, ¿no? Exactamente. Y aparte de que ese momento físico es momentáneo. Claro. O sea, te dura un par de horas o una reunión de 5 minutos, 10 minutos, pero después te fuiste, algo pasó. Este es el mit, la gracia, que te permite hacer un seguimiento anual. Puedes estar todo el año juntándote con emprendedores, con gerentes, con inversionistas, todo durante todo el año de forma metódica. Todos los lunes tengo una reunión. Listo. Todos los lunes que me junto con un gerente. Ahora, ¿ustedes pensaban que los empresarios iban a reaccionar, como tú me cuentas, también frente a ayudar a los emprendedores? La verdad es que sí, y aún así nos hemos sorprendido. Y te comento por qué. A día de hoy, es algo que nos da un poquito como de lástima, hay más oferta de horas que demanda. O sea, yo día a día, nosotros día a día, como ETM, en el MIT, nosotros perdemos reuniones y perdemos horas disponibles porque hay emprendedores que no toman la reunión, porque no aprovechan esta oportunidad. Y estamos hablando del emprendedor que fue elegido para tener la reunión. Y hablamos de todo este universo de emprendedores, de los 500 emprendedores que existen hoy en día en la plataforma, de los mil emprendedores que hay en el país. Hay reuniones importantes de gerentes de empresas, de inventores, inversionistas, que donan tiempo y que se pierden. Para nosotros es complicado, pero claramente nosotros, ellos dan su tiempo, se programan en su agenda, que es un poco compleja. O sea, es súper... Y algunas se pierden, entonces, nosotros hacemos el esfuerzo, y es un llamado a todos los emprendedores, de que ingresen a etmmit.org, es todo gratis, y se registran, hacen formulario, que antes hablamos, te registro. El formulario, más o menos, ¿cuánto? Es tu perfil, te dura 6 minutos, 7 minutos, es poner tu facturación, poner el tamaño de tu equipo, tu región en la que operas, y luego de eso, ingresas a la plataforma libremente a poder explorar y reunirte con empresario, gerente, inversionista. Ya, pero por eso, cuando uno entra como emprendedor, uno elige a quién... A quién, sí. Ah, uno elige, ya, a con quién quieres conectar. Exactamente, porque tú ves a todos los empresarios y los gerentes que están disponibles con tiempo disponible. ¿Cuál es la página, Nicolás? ¿La puedes repetir nuevamente? Etmmit.org, etmmit, como Google Meet. Sí, etmmit.org. Org, o-r-g, claro. Sí, o-r-g. Claro, y se registra un perfil muy fácil de hacer, que básicamente es un poco tedioso, pero necesitamos co-perfilar tu perfil para después hacerte el match. Bueno, si vas a conseguir algo, o sea, es importante también, me imagino, que esa mínima entrevista o el cuestionario este es importante para ver también lo que, que si tú tienes realmente ganas de hacer algo mínimo que tiene que hacer, que responder un cuestionario. Ahí estamos viendo, mira, ahí estamos viendo la página. Es la página, exactamente. Y ahí pueden ver las métricas, ¿sí? Los 5.000 emprendedores que hay hoy en día, los 2.500 gerentes empresarios que hay hoy en día, y un poquito más abajo, ahí van también los testimonios, los casos de éxito. Ah, ya. Sí, de emprendedores que han vendido, de gerentes de empresas. Hay más de, hay casi 800 empresas en el MIT hoy en día, de más de 100 industrias. Ahí está Alan Yari, por ejemplo, inversionista, Hans Seven, La Flos Sepúlveda, que es de Copec, Conceba Castro, que es el gerente del Banco de CI. Ahí tenemos abajo casos de éxito de emprendedores. María González, de Uclases, él vendió a la Teletón. Y, por ejemplo, y mira, así se ve. Así se ve hoy en día la plataforma. Un poquito más abajo, ahí tú tienes tu tarjeta, por ejemplo, de Manuel Díaz, que es el CEO, él es mentor, y yo le pongo el clic a Reunámonos, y yo elijo el bloque de tiempo que él donó. Él puede haber donado para mañana, para el viernes. Yo elijo el momento que más me acomoda a mí y me junto con él. O con Claudio Borges, que es el CRO de SBPI. O sea, y ahí está el equipo, ahí están. Oye, Nico, está súper entretenido, de verdad, porque emprendió mucho. Viste que nosotros somos emprendidos, entonces la gente, la mayoría son emprendedores que nos están viendo. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir conversando aquí con Nico de esta plataforma maravillosa que tienen los emprendedores para poder conectar con los grandes empresarios y entrar a su negocio y hacer crecer sus negocios aquí con Emprende Tu Mente. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más emprendidos. Oye, estamos de vuelta aquí en nuestro programa y no paramos de conversar aquí con Nicolás, que la verdad eres prendidísimo. Aparte, porque para llevar a cabo esto hay que tener mucha energía. Oye, cuéntame, bueno, estábamos hablando de la página, ¿cierto? De cómo funciona, cómo entra en el perfil, lo que tienen que llenar, un cuestionario, bla, 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 bla. Pero les ha funcionado de verdad increíble. Hiciste, hace poco hicieron una, se reunieron, me estabas ahí contando, ¿cierto? Un evento. Un evento. Y ahora se viene otro. Otro, exactamente. Nosotros hicimos en diciembre, tené basado en la Corfo, el Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación. Fue un evento en donde reunimos a todo el ecosistema de innovación y emprendimiento del país. Trajimos incubadoras, universidades, aceleradoras, Venture Capital, de todo. Trajimos emprendedores de todo Chile, gracias a una alianza con la aerolínea, que nos prestó 400 pasajes. Eso es lo lindo, ¿ven? Sky Airlines. Claro, porque el empresario obviamente te dona y pueden viajar. Exactamente, ahí hay, bueno, la ayuda de Holger con la aerolínea, nos dio pasaje para traer emprendedores de todo Chile, trajimos emprendedores de Coyay, de Arica, Punta Elena también, a mostrar su proyecto en stand, todo gratis, el evento totalmente gratuito. Hacemos pruebas de negocio, hicimos ocho pruebas de negocio internacional, de Fintech, de minería, agricultura, alimentación. Entonces, ¿qué pasa? En esa prueba de negocio hay por dentro 25 gerentes de empresa, por fuera hay 25 emprendedores, y en una dinámica de speed dating el emprendedor hace su pitch rápido a otra persona, esta persona lo evalúa, se conocen y luego ahí suena una chicharra a los tres minutos y se cambia después de todo. Ya. Entonces, al final de una hora el emprendedor conoce 25 gerentes de la industria en la que él pertenece. Entonces, él se va después de una hora con 25 tarjetas de contacto, 25 whatsapps, 25 mails a los cuales él puede recurrir con hacer negocio, mentoría, etc. Entonces, eso ahora lo hacemos por ocho, por ocho ruedas de negocio, todo el día funcionando ambos días, viernes y sábado que fue este evento. Sí, y ahora... Y fue también en este evento que nosotros sentimos la necesidad de expandir esto a todo Chile. Obvio, claro, que no se quede en Santiago, hay que hacerlo, hay que hacerlo a todos lados. A regiones. Y acabaremos ahora este encuentro, ahora el encuentro regional de Antofagasta, 28 y 29 de julio. Ya, perfecto. Todos los emprendedores y empresas que quieran participar se pueden registrar en etmday.org.org. Etmday.org. Etmday.org, ya. Claro, ahí se registran y pueden ir a este evento que va a ser en el Boulevard de Parque Arauco, que también, muchas gracias por Carauco, que nos prestó el Boulevard de Antofagasta, a ir hacia... y vamos a vestirlo en una fiesta de innovación y emprendimiento con emprendedores de todo Chile. Oye, es importante porque sí, bueno, de hecho va a seguir contando el Nico, pero en todos los lugares que van a ser, nos ven. Te ve, que se ven, Antofagasta nos ven. Increíble. Bueno, excelente. Una invitación amplia a la comunidad de emprendedores de allá, porque este 28 y 29 de julio iremos a la ciudad de Antofagasta a hacer este evento, con el objetivo, mismo de siempre, el conectar emprendedores con empresarios, grandes empresas, gerentes, empresarios y también doctores, porque creemos que ahí hay una fórmula de desarrollo social, económico y avance para el país. Luego de Antofagasta viajamos hacia el sur, a Concepción, 5 y 6 de octubre, vamos a Concepción, a la Universidad de Concepción, que también... Por eso, por eso yo les estoy diciendo, en Concepción también nos ven, Antofagasta, Concepción, si se vienen todos los lugares donde nos ven. Estamos en todas partes. Y en Concepción también nos prestan el lugar, la Universidad de Concepción nos va a prestar todo este patio central gigante, que es un monumento histórico, por lo que caché, lindísimo, precioso, ahí haremos el evento. Y luego haremos el evento nuevamente en Santiago, el 14 y 15 de diciembre, el Encuentro Internacional. Y ese se viene con todo, vamos a invitar a exponentes internacionales, fuertes, vamos a traer a los distintos tipos de Corfo, de otros países, de Colombia, Perú, Argentina, porque ellos lo que traen es para acá emprendedores, emprendimiento, innovación, hay que conocerse, hay que vincularse con la región. Ahí está también la gracia, o sea, el poder unir a un emprendedor de Santiago, de donde sea, arrancamos a un emprendedor de Barranquilla, de Bogotá, o sea, puede ser un match, que nadie sabe el potencial de eso. Y eso es lo que estamos apuntando, a generar una conexión. Pero nosotros como ETM lo que hacemos es unir personas. Oye, cuando una persona, un emprendedor, ya llena su cuestionario, ya hace match con algún empresario. Entonces, queda como en un perfil el tipo de empresario, porque él después le pone nota, ¿cierto? A esta junta. Exactamente. Entonces, dice ya, me gustó y le pongo un 4. Entonces, después, tu plataforma le busca el tipo de empresario que a él le gustó. Exactamente. Entonces, te junta con lo que te gusta. ¿Cierto? Así funciona. Exactamente. El ETM MIT funciona con un motor inteligente, Alan, que tiene Machine Learning. Esto hace que la plataforma empiece a aprender en base a tu evaluación que hace con cada emprendedor. Entonces, por ejemplo, tú, Carla, te pones con un emprendedor y tú le pones una nota del 1 al 5. Ya. Le pones un 4. Por ejemplo, a mí, a Nico. Entonces, Alan, entienda que a ti le gusta el perfil. El perfil de Nico. El perfil de Nico. Claro. Entonces, cuando más gente, más emprendedores te postulen a tu tiempo, va a buscar a alguien similar a Nico. Claro. Entonces, así, ¿qué pasa? El emprendedor no pierde el tiempo porque va a ser macho contigo y tú tampoco pierdes de tu tiempo, que es muy peligroso para nosotros. Y así tienes una reunión efectiva. Sí. Entonces, lo que hace es esta nota, muy importante, porque evalúa ambas partes y también le da un feedback al emprendedor de qué puede mejorar en su pitch, cómo puede mejorar su presentación. Ah, claro. Y también ayuda al gerente o al mentor también, que puede mejorar él. Sí, todos tenemos que mejorar. Ahora, antes de la reunión que existe, este como match, el emprendedor sabe, obviamente, con quién se va a juntar. Exactamente. Y el empresario también lo sabe, ¿no? Exactamente. Entonces, tienen tiempo como para preparar. 100%. El emprendedor sabe todo acerca de este gerente o empresario, sabe todo, porque tiene su cargo, su empresa, su expertise, todo, todo. Y el empresario, una vez que el emprendedor le postula el tiempo, nosotros le enviamos todo al empresario. Ya. El dato, todo. Ya, y se dan el, y de verdad funciona, ¿ah? Sí. Se dan el tiempo. Más de esto nos dijiste que se lo dan más ellos que el emprendedor. Exactamente. Este gerente empresario, mentor inversionista, generalmente hay más ofertas que demanda la plataforma. Entonces, ellos donan más tiempo del que se usa. Increíble. Oye, ¿y más o menos de cuánto son la duración de estas reuniones? 20 minutos. 20 minutos. Sí. Siempre es así, 20 minutos. Así son, siempre en el módulo comercial. Ya. En el de mentoría es un poco distinto, porque la mentoría, tú haces match con un mentor. Por ejemplo, nosotros nos juntamos 20 minutos. Sí. Tú eres mentora, emprendedor. Hacemos este primer punto de encuentro de 20 minutos. Luego, tú como mentor, lo que haces es que si es que tú quieres mentorearme, tú puedes empezar a programar una sesión de una hora cada semana para efectivamente tener una mentoría de verdad. O sea, en 20 minutos tú conoces el problema, tú conoces a la persona, pero no alcanzas a resolver todos los problemas del emprendedor. Entonces, luego hay toda una metodología de trabajo, de acompañamiento con el emprendedor durante cuatro semanas, un bloque de una hora. Ah, bueno. Es como un mes, como un seminario. Oye, ¿y todo esto es gratuito? Todo esto es gratis. Todo esto es gratis. El evento es gratis. La plataforma es gratis. Nosotros somos una fundación, entonces no le cobramos nada a nadie. ¿Una fundación sin fines de lucro? Exactamente, sin fines de lucro. Y tú viajas todos los días, estás viajando, me contaste que viajas a Antofagasta. Sí, sí, ahí con el equipo viajamos ahora harto a Antofagasta. ¿Cuántos son el equipo? Somos cinco personas. Nada más que cinco. Somos cinco full time, sí. Somos cinco personas full time. Viajamos a Antofagasta harto, ¿por qué? Porque hay que ver el lugar, el boulevard hay que vestirlo, dónde va a ponerlo de stand, dónde va a estar el baño, dónde va a estar todo el escenario, la rueda de negocio. Empezar a pensar, empezar a conocer también a la Cámara de Comercio de Antofagasta. Claro. Hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta. Ya, pero tú esto lo haces gratis. No, pero esto es un negocio, no hay ningún punto de un negocio. Aquí lo que pasa es que hay empresas que auspician el evento. Porque está pasando que, fíjate que, los que son estas startups que se juntan, mientras menos, mejor les va. O sea, es como un porcentaje, digamos, de estudio que dice que mientras menos, parece que más éxito tienen. Claro, es que, ¿qué pasa? En un principio, tener a menos personas, pero comprometidas, puede ser muy útil porque la sienten, es más fácil que manejarlo, es más fácil que la comunicación entre 5 personas, entre 10 personas, entre 15 personas. Y yo vi, básicamente, para todo proyecto, como emprendedor, todo está en la pasión, en la constancia, en darle ánimo a las cosas y como seguir empujando. Sí, oye, te agradezco mucho por estar con nosotros, me imagino que ha sido súper iluminador para tantos emprendedores para que entren a la plataforma y puedan tener este match tan interesante. Así que, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos viendo la página Emprende Tu Mente, ahí el Tinder de los negocios, para que no lo olviden y ahí conecten y hagan match. Importantísimo, una súper buena estrategia, súper buena idea. No se la pierdan, no se la pierdan de verdad. Está muy, muy, muy bueno. Oye, nos vamos nosotros, gracias Nico. No, a usted, muchas gracias, se pasaron. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta con más emprendidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!